bueno aquí estamos iniciando este encuentro en todavía esta madrugada de la ciudad de mar del plata falta un ratito para que sea el día ayer tuvimos una jornada muy peculiar con la niebla como gran actor climático durante toda la jornada tuvimos algo de chaparrones en la madrugada por ahora está todo o luce todo como muy tranquilo en este sentido donde nada está tranquilo por supuesto es en la tierra mártir de ucrania en donde los combates continúan donde no ha comenzado la esperada así citada invasión en el área del donbass por más que rusia sigue este acumulando presencia de efectivos en el día de ayer el líder checheno que es digamos compañero de ruta del adimir putin dijo que en el día de hoy al mediodía inexorablemente mariupol estaría en manos de las tropas este rusas no parece ser así porque se conoció hace minutos nada más es probable que ustedes recorriendo títulos de diversos medios en el ámbito digital se encuentren con una un título grande que dice que mariupol ha caído bueno lo concreto es que vladimir putin ordenó detener las acciones este en torno a la acería de azotó allí se estima que hay algunos hablan de 2.000 otros hablan de 10.000 personas lo cierto que el lugar está preparado y concebido para resistir este un ataque atómico allí están los marines ucranianos y parte del regimiento asop ese mismo regimiento cuyos estandartes y figuras le dieron la base de sustentabilidad a putin para incoar el discurso del nazismo ucraniano esto ocurre cuando en estos mismos momentos que nosotros estamos conversando pedro sánchez primer ministro de españa junto a la primer ministro dinamarquesa mete hendrick llegan justamente aquí para reunirse con volodymyr selensky para llevar el apoyo en este caso concreto de españa y también de dinamarca en este grado de confusión que suele haber a veces por que hay digamos por no prestar atención a ciertos detalles hay muchos títulos que hablan del cambio de posición de los países nórdicos haciendo cita de suecia y de finlandia finlandia no es precisamente un país este que pueda caracterizarse de esa manera en rigor como país nórdico se debe citar a noruega suecia este y dinamarca finlandia lituania estonia son países bálticos y no tienen ningún grado de conexión en realidad este en el ni siquiera en el origen de la lengua o los modos este de entender sus propias historias dicho esto que apenas es un detalle que no va a marcar este agenda por supuesto digamos que está llegando ayuda militar de en volumen por primera vez comenzó la invasión a ucrania el gobierno norteamericano ha informado que hay literalmente una suerte de corredor de aviones este de carga con equipo militar realmente este verdaderamente muy importante que debería dar entre otras cuestiones pie para digamos un un esfuerzo de guerra en muchas mejores condiciones que las que han operado hasta ahora con gran éxito por supuesto este las tropas este ucranianas dicho esto que no puede escapar nunca hacer la primera parte de la página del inicio de cada día digamos que ayer la argentina vivió lamentablemente otro bodevil espantoso impulsado por cristina elizabeth fernández en el esquema o la idea de relatar o expresar un poder que efectivamente no tiene la primera cuestión que ocurrió es esta ficción de decir bueno acá resulta ser que este no es el bloque del frente de todos sino que hay dos bloques hay un bloque que lidera el senador mayans pero hay otro bloque este que representa unidad ciudadana se hace este designar en esa argucia a un dirigente de la de la provincia de de río negro con con la idea de decir bueno este es nuestro delegado por supuesto ayer en la corte suprema no le tomó este juramento por otro lado eh sergio masa ventajita masa dice bueno no yo voy a cumplir voy a designar a roxana reyes por este la por 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 juntos por el cambio que en realidad este ya es de juntos por el cambio pero viene o es parte de la unión cívica radical y que hizo este la corte bueno tampoco le tomó este juramento porque porque los dos casos están judicializados también es una posición en donde queda muy muy en entredicho este luis juez es un hombre que es muy apreciado en líneas generales por las audiencias por su jocundia su capacidad permanente de inventar este figuras este que llaman a risa pero en rigor con respecto de luis juez hay todo un tema cuál es el tema luego que es un hombre que fue un fuerte aliado de néstor kirchner el mismo dice yo este fui aliado de kirchner yo este me llevé muy bien con él en la primera etapa después vino un momento en donde kirchner vino me llamó me dijo que para hacer cierta obra pública había que hablar con determinadas empresas y yo le dije no loco no digo esto en los términos que usa habitualmente juez y después ha participado ha tenido digamos alzas y bajas dentro de la puja de la de la política de córdoba el último tramo que a nosotros acá desde acá nos queda muy lejos aunque parezca mentira a los 1200 kilómetros que nos separan de córdoba pero digo en la entidad política de la cuestión bueno es que juez tuvo un enfrentamiento bastante fuerte un enfrentamiento con con mario negri es decir es una figura muy popular muy popular en córdoba muy popular a nivel país por sus peculiaridades de jocundia en el modo de expresarse pero que siempre genera este tironeos que podían hacer ayer bueno hay algún corre de idile algún tontín de turno que dice no cristina lo durmió a todos como si esto fuera una canchereada viste como si no sé como si fuera una jugada pícara en definitiva bueno son los admiradores del del criterio de la mano de dios no le hizo el gol con la mano dice pero resulta que el referí no lo vio justo el bar estaba apagado y cristina este mirá vos metió un gol por izquierda en rigor esto no le sirve de nada a cristina el consejo de la magistratura que es una entidad central en la vida de la república es un actor prácticamente este ignorado por la por la digamos por la enorme dimensión de preocupación que tienen los argentinos al respecto de la escala de temas ahora bueno todo esto genera que haya un interés que una vez que pase este episodio decaerá y quedará esto otra vez en un contexto en donde estaremos algunos interesados y preocupados y muchos este interesados y preocupados por sus propios intereses en el contexto de poder tener posiciones dentro del consejo de la magistratura lo concreto es esto la corte se pronunció después de un tiempo demasiado extenso este es un tema para discutir también los famosos tiempos de la corte resolvió que esa ley que había impulsado el kirchnerismo en donde cambiaba la composición de la ley original era inconstitucional y por lo tanto ordenó volver a esta diciendo que tenían 120 días para dictar una nueva ley obviamente no lo hicieron porque no lo hicieron por varias razones primero porque quisieron jugar al hecho consumado cristina dijo jugamos en el último minuto imponemos en el senado una ley en las condiciones que nosotros queremos y después vemos cómo negociamos en la cámara baja cuando llegó el momento nada salió como como esperaban esto es una derrota importante que demuestra en paralelo lo que es la derrota política esa derrota política que se le infligieron los argentinos con el voto en las pasadas elecciones legislativas y que va a ser más impactante aún en el próximo turno en paralelo con esto empiezan a pasar o parecer otras cosas está ausente realmente ausente yo recién en twitter dije que estoy dispuesto a regalar un libro de instrucción cívica al que lo encuentra Javier Milei Javier Milei ni bien comenzó este episodio desapareció de escena no veníamos en un periodo donde había Milei a la mañana Milei al mediodía Milei a la tarde Milei a la noche Milei en la trasnoche Milei en la madrugada de vuelta a Milei a no Milei Milei no está no está yo recién ilustré en un tweet de esto y hay un señor que me me dice sos tan macrista que das asco se lo agradecí a ver tratemos de entendernos Milei es ayer lo definió muy bien pero muy bien estoy muy sorprendido con el lustó de esta etapa lo definió muy bien Martín Lustó ayer dijo es un populista de derecha no hay ninguna diferencia son todos eslogan vacíos de contenido que nos llevan absolutamente a ninguna parte cuando se pone como si fuera serio dice no porque vos tenés que entender que yo soy minimarquista pero explícamelo campeón dejá de usar de hacerte el intelectual digamos explícate no existe país en el planeta que no tenga banco central por decirlo de algún modo para que se entienda claro la República Popular China que mantiene en este momento confinada contra su voluntad a 26 millones de habitantes en Shanghái que lleva adelante tropelías de autoritarismo y de poder tiene banco central Vietnam que se construyó a través de guerras que duraron prácticamente una centuria que derrotó a los franceses que derrotó a los estadounidenses que logró a un coste de sangre alucinante construir su propia identidad en este caso por haber triunfado desde la visión del comunismo pero que hoy es una nación de un capitalismo salvaje como es un capitalismo salvaje el de China bueno, tiene banco central no existe nación organizada y ordenada que no tenga banco central esto de no, yo voy a cerrar el banco central yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro y además los actores cuando van apareciendo como les mostramos hace unos días es Ramiro Marra Ramiro Marra es un hombre que fue candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Roberto Lavaña pero no hace 20 años no hace 20 años no, no hace 3 entonces hoy aparece presentándose como si fuera el liberal digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿no? bueno, toda una construcción que es una enorme, inmensa, gran mentira hoy puesta en entredicho con algo de carácter concreto porque varias veces en las últimas apariciones Mirai ha dicho yo estoy de acuerdo con todo lo que sea moral la moral es mi límite bueno, debería expresarse sobre la moralidad o inmoralidad de las acciones de Cristina pero el tipo no dice una palabra ayer en Twitter algunos de sus defensores decían no, porque un día dijo no, no, estamos hablando de hoy ahora, tiempo presente jugamos ahora partido a esa hora la pelota está ahora en la cancha ¿dónde está mi ley? no está mi ley ¿dónde están las expresiones de mi ley? no hay expresiones de mi ley digo, esto es importante porque lo que nos jugamos de acá a la elección de 2023 es el presente para construir el futuro perderse en diletancias le va a hacer un enorme, inmenso daño a la Argentina que ya demasiado dolorida y dañada está por otro lado la acción de Cristina ¿qué ha hecho? bueno, ha hiperpromovido la movida del día 23 campo más ciudad con mucha gente planteando y convocando justamente para ese momento quiero cerrar este bloque te pasé dos imágenes ahí de un libro el libro es Abajo el héroe me lo regalaron ayer Amparo y Bárbara de la editorial que Bárbara y su esposo tienen en Sevilla y además de que es un cuento para chicos Abajo el héroe que es interesantísimo ¿no? como construcción de pensamiento de ciudadanía tiene algo que me encantó y me maravilló porque la editorial Tres Tistes Tigres dice Sevilla Mar del Plata te puedo decir pero en verdad en tu corazón nunca te fuiste seguimos en un instante Tres Tistes Tigres Tres Tistes Tigres Gracias por ver el video.